y pasando ya a lo siguiente que sería la preparación de una carrera algo ya más profesional quiero que me digas un poco los protocolos que sigues tú con tus deportistas en cuanto a qué comen o qué hacen los días previos a la carrera el propio día de la carrera durante la carrera y después de la carrera así que si quieres empieza con los días previos y según vayamos hablando te voy dirigiendo yo un poquito los días previos si es una competición sobre todo de una duración prolongada al final el que va a hacer una 10k no tiene unos requerimientos igual que el que va a hacer un medio ironman pero los días previos cuando la competición es sobre todo de una duración prolongada lo que hago es una carga previa de hidrato de carbono soy partidario de las cargas de 24 horas creo que ha habido diferentes protocolos que se han utilizado durante los años pero al final con 24 horas de reposo en el que no se genera ninguna pérdida de ese glucógeno porque no hay ejercicio físico y un aumento de la cantidad de hidrato de carbono se consigue en esas concentraciones de glucógeno a nivel muscular prácticamente llenas entonces soy partidario de eso no de hacer una carga de hidrato de carbono previa de 24 horas porque que haríamos pues aumentar mucho la cantidad de carbono y aquí ya pues los otros dos macronutrientes un poco pierden importancia lo óptimo es llegar a esos 10 12 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal también es verdad que los rangos de 12 me parecen a veces excesivos y no tolerables a muy poco la gente es capaz de tolerar todo ello haber probado estos protocolos previos al día de la competición porque al final probar algo 24 horas antes cuando no funciona es una cagada importante y al final alguien que lleva preparándose una competición durante mucho tiempo el no poder hacerla porque se ha hecho algo mal durante esos 24 horas previas lo dicho es una gran cagada entonces probarlo primero previas a entrenamientos y el de eso y el ver cómo cómo se toleran esas cantidades de hidrato de carbono 24 horas previas y los otros dos macronutrientes aquí ya pierden importancia vale aquí ya no deberíamos de aportar ni una cantidad de proteína ni una cantidad de grasa mínima ni máxima simplemente es priorizar sobre todo la cantidad de hidrato de carbono yo sí que meto unas pequeñas cantidades de proteína a veces me parecen importantes y otra pues porque al final un plato único de arroz solo o pasta sola me parece algo que es completamente incomible y le ponemos una poca cantidad de proteína a veces cierto tipo de salsa de fácil digestión y que no pueda generar molestias bueno nos favorecería ese aporte de hidrato de carbono y sobre todo fácil digestión y esas 24 horas previas reducir el consumo de fibra lo máximo posible a ese día nos estamos olvidando de salud creo que no estamos priorizando el que haya esa cantidad de fibra por esa cantidad de a nivel de microbiota y nada no es ahí esos días lo que queremos es que no haya molestias a nivel digestivo con lo cual yo soy partidario de quitarla prácticamente al 100% si tuviera que meter algo la metería con fruta pero lo que es verdura la quitaría completamente o a nivel de hidrato de carbono esos días no priorizaría meter ni quinoa ni legumbre por la cantidad de molestias que puede generar a nivel digestivo vale vamos si quieres a alimentación el día de la carrera vale en resumen lo que haría el primer día el día previo a la carrera digamos el reposo y bueno reposo no entrenar y en realidad meter una carga de hidratos de carbono que sería más o menos en realidad como una dieta blanda es decir que tu sistema digestivo tenga el mínimo esfuerzo que sea arroz blanco pan blanco y la grasa de la baja y las proteínas también lo más bajas posible para que puedas meter la mayor cantidad de hidratos de carbono de la forma que te cause menos molestia a la digestión ese es el resumen y el vale y ahora el día de la carrera que supongo que va a depender de si la carrera por la mañana por la tarde no en general normalmente suelen ser casi siempre de mañana pero sí que es verdad que sobre todo depende seguiríamos con esa carga de hidrato de carbono reduciendo sobre todo la cantidad de fibra vale de la alimentación previa a la carrera y al final lo que haríamos es si la alimentación es si la carrera es por la mañana un desayuno que se haya probado durante los entrenamientos que sepamos que se tolera completamente bien y que pueda aportar una buena cantidad de hidrato de carbono lo dicho para este tipo de sobre todo cuando hay eventos de duración prolongada y que las competiciones suelen serlo el poder meter una buena cantidad de hidrato de carbono y fácil de digestiones es importante a veces soy partidario de eso de utilizar cierto pan blanco con cierta mermelada vuelvo a remarcar aunque sea azucarada incluso dulce de leche a veces incluso cierta bebida vegetal o leche desnatada con cacao soluble pero el que lleva azúcar no quiero decir marcas pero no no el desgrasado sino el que lleva azúcar en el que pudiéramos aumentar un poco la cantidad de hidrato de carbono previa a lo que es el evento competitivo y reduciendo sobre todo mucho las molestias a nivel digestivo vale es decir que lo que haría sería más o menos continuar con lo que estaba haciendo el día anterior así es y ya llega la carrera y que haría metería el mismo protocolo que has dicho antes para el entrenamiento en cuanto a adición de geles barritas o algún tipo de suplemento o haría algún protocolo diferente que el que hemos hablado de hecho creo que todo lo que se utiliza el día de la carrera tiene que haber estado probado durante los entrenamientos probar algo nuevo ese día es jugártelo está claro que soy partidario de controlar el máximo número de factores posibles creo que al final pues cuando tenemos el mayor número de factores controlados pues cometer errores es más difícil entonces pues lo dicho todo lo que hayamos probado en entrenamientos hacerlo el día de la carrera de hecho durante los entrenamientos hemos de poder llegar a ver qué capacidad que puede tolerar nuestro deportista durante esos entrenamientos cada hora como para ver sería de carrera cómo poder pautarlo y ver qué cantidad podemos meter por hora y luego pues lo mismo aquí depende de qué tipo de deportista tengamos incluso qué tipo de evento competitivo porque como hemos hablado en algún momento pues hay ciertas carreras de ultra resistencia que son de que no disponibles que no disponibles de muchos habituallamientos y entonces ellos mismos deben de llevar mayor cantidad de comida o incluso de geles barritas en mochila o hay otros en los que pues disponen de mucho habituallamiento en el que se pueden proveer de forma fácil a nivel de agua o de geles entonces la marca de geles hay que probarla hay que ver que sienta bien que se tolera bien y qué cantidad de hidrato de carbono son son capaces de tolerar tanto de geles como de barritas como de gominolas como de cualquier cosa de esto y ver pues quién tenemos delante y cuánta cantidad podríamos meter de hecho he tenido una chica que al principio era incapaz de tolerar absolutamente nada no es uno de los casos chulos también que he tenido este año cuando la conocí iba a hacer un medio a ironman disponíamos de seis meses y era incapaz de suplementar nada durante la bicicleta en la carrera era decir qué hacemos vamos a ver el desayuno al final con entrenamiento y el ir aumentando de forma progresiva y todos conseguimos incluso meter casi 72 74 gramos de hidrato de carbono por hora de ejercicio y consiguió hacer el medio a ironman fenomenal de hecho quedó segunda de su categoría y muy 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 contento pero pues hay veces hay que darle mucho al coco como para ver cómo consigues meterlo como para que no siente mal que se tolere porque a veces ese factor que como ya ha sentado mal la gente piensa que siempre va a sentar mal y ya esa sugestión que tienen a veces también es un factor importante como para poder meter suplementación en este tipo de personas lo he dicho vale al final durante la carrera meter la mayor cantidad de hidrato de carbono posible por hora pero haberla probado sobre todo durante el entrenamiento ese es el resumen vale que la cantidad habíamos dicho que era entre 30 y 60 era lo normal y si ya el entrenamiento era más largo te iba hasta 90 incluso que es bastante más difícil pero se puede llegar sí pero muy muy complicado ya te digo que tú piensa que cada gel o cada barrita tiene aproximadamente de media unos 30 gramos que algunos que tienen un poco más pero tienen unos 30 gramos con lo cual serían tres geles o tres barritas por hora de ejercicio no es fácil entonces a veces este tipo de bebidas deportivas en el que aportan una cantidad de hidrato de carbono de forma líquida no sólo nos ayudan a lo que es tema de hidratación sino que nos ayudan también a ese aporte de hidrato de carbono por hora de ejercicio como para poder llegar a esa cantidad óptima de hidrato de carbono para poder llegar a rendir de forma óptima vale y una vez ha terminado la carrera para favorecer la recuperación y volver a los entrenamientos lo antes posible qué recomendaciones podrías dar aquí lo mismo que ha hablado de un poco de entreno supongo que serían mayores cantidades porque la carrera suele ser bastante más intensa como lo haría es como bien dices depende de si la persona quiere llegar de forma muy rápida volver a entrenar o al final pues va a disponer de un tiempo como para poder recuperar y va a desconectar unos días de lo que son entrenamientos si es un deportista a nivel amateur que ha hecho un evento competitivo importante que lo ha disfrutado y todo sinceramente lo dejaría de forma libre que disfrute que coma de forma libre a veces es eso y luego otra cosa es que tengamos un deportista de rendimiento y élite aquí por ejemplo o incluso que sean diferentes etapas que no sea únicamente una competición de un día sino que sea de más días en el que sí que ya es importante favorecer una recuperación como para poder rendir al día siguiente de hecho aquí podemos poner el ejemplo ahora mismo se está dando el tour de francia en el que por ejemplo ahí es muy muy importante que el ciclista recupere tal como termina la etapa para que al día siguiente pueda otra vez volver a rendirle lo mejor posible no entonces en ese tipo de deportistas sí que sería muy importante meter lo que es la recuperación tal como termina el evento competitivo y a lo mejor sería óptimo meterlo de forma líquida porque al final si son multietapas en el que probablemente lleguen con un agotamiento o un efecto anorexígeno como hemos hablado alto en el que pues no tienen mucha cantidad de hambre les sea más fácil beber que comer entonces meterlo de forma líquida o a nivel de producto comercial o como hemos hablado antes del chole vale o sea creo que al final le llamo chole pero es batido de chocolate o sea el de toda la vida a chole que es marca pero al final la el batido de chocolate azucarado de bric o incluso de botella es como como recuperador funciona muy bien por la cantidad de proteína que tiene por la cantidad de hidratos de carbono que aporta por la fácil digestión que tiene y la absorción que es muy rápido al final aportarlo de forma líquida en este tipo de deportistas no va a favorecer mayor rapidez a nivel digestivo pasará más rápido por el estómago con lo cual la absorción a nivel intestinal se producirá de forma más rápida entonces meter alimento líquido en este tipo de deportistas sería importante como para favorecer la recuperación y que puedan competir al día siguiente de forma de forma óptima y y y